Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e Isis, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo exclusivamente en enlace y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sion, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante. Israel es fuerte, seguro y próspero. Pero fuera de las fronteras de Israel, una tormenta se está formando y sus enemigos están en marcha. ¿Y qué viene después? El pastor John Hagee estará aquí para explicarnos hacia dónde se dirige y por qué los cristianos no debemos permanecer callados. Israel aún es la niña de los ojos de Dios. Israel tiene el derecho a existir, tiene el derecho a tener fronteras seguras y tiene derecho a la tierra que Dios les dio. Además, un cortometraje galardonado de Kufay sobre cómo los israelíes ayudan a los niños refugiados de Medio Oriente, cambiando sus corazones y sus mentes. Es una historia que no verán en ningún otro lado. Esta semana en El Vigilante, solo con Cristianos Unidos por Israel y solo por Enlace. Y bienvenidos a El Vigilante desde Jerusalén. La tierra de Israel está prosperando. Esta pequeña nación, del tamaño del estado de Nueva Jersey, pelea más allá de su fuerza en todas las áreas. Ahora Israel es una potencia económica y tecnológica. Sus descubrimientos científicos, tecnológicos y médicos bendicen al mundo y su equipo de primera respuesta está presente, ayudando a llevar refuerzos y alivio a las áreas de desastre en todo el mundo. La milicia israelí es la más fuerte en el Medio Oriente y una de las más fuertes en el mundo. Bajo toda circunstancia, Israel es fuerte y seguro. Y Dios Todopoderoso está bendiciendo a esta nación. Pero, fuera de las fronteras de Israel, una tormenta se está formando. Jamás continúa haciendo caos desde su fortaleza en Gaza. Hezbollah está armado hasta los dientes en Líbano. Y a un lado, en Siria, tenemos a Turquía, Irán y Rusia, todos jugadores importantes con grandes aspiraciones en esta región. Al mismo tiempo, el antisemitismo se levanta en todo el mundo y los cuerpos internacionales como la ONU y la Unión Europea condenan a Israel mientras favorecen a sus enemigos. Las cosas parecen llegar a lo peor y en muchos lugares, el mundo está en llamas. ¿A dónde va todo esto? ¿Qué papel juega Estados Unidos? ¿Qué hay de la iglesia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Y qué pasará con Israel y esta ciudad, Jerusalén? El fundador de KUFA y presidente internacional, el pastor John Hagee, nos acompaña para hablar del tema y su nuevo libro, Earth's Last Empire, The Final Game of Thrones. Vean esto. Pastor, este es su libro 40. Así es. Earth's Last Empire, The Final Game of Thrones. Ya escribió 40 libros, tiene mucho que cubrir. ¿Qué hace a este libro diferente y tan importante? El último imperio de la tierra comienza al tomar la profecía bíblica, la historia profética, la historia mundial, entretejiendo juntos una tapicería del libro de Génesis pasando por el Antiguo Testamento hasta los últimos capítulos del libro del Apocalipsis. Este libro da todos los conceptos proféticos desde el cómo se desarrollan históricamente, por qué nos afecta, qué ha pasado, qué está pasando y cómo va a afectar nuestras vidas. Y está escrito de una manera que facilita leerlo. No se requiere ser erudito para entenderlo. Fue escrito de forma en que una persona promedio pueda entender el libro. Dentro del libro encontramos desde Daniel, Ezequiel y muchos más, muchas referencias a profecías. Muchas personas que están escuchando ahora nunca han oído esto en su vida. Pero les muestro en el libro exactamente cómo Daniel calcula lo que sucederá desde el tiempo en que Jesús estuvo en el monte de los olivos hasta que comienza la nueva era de Jerusalén, una brecha de 75 días. En esos 75 días se llevará a cabo el juicio de las naciones. Está registrado en Mateo 25. El juicio de las naciones dependerá de cómo las naciones y los individuos trataron al pueblo judío y al Estado de Israel. Este libro fue escrito para un tiempo como este, Pastor, y uno de los temas más recurrentes a Israel, la importancia central de Israel y el pueblo judío, en el plan profético de Dios. Usted llama a Jerusalén el epicentro de la historia bíblica y de la profecía bíblica. Explíquenos a qué se refiere. Jerusalén en la Biblia es llamada la ciudad de Dios. No hay otra ciudad en la tierra que tenga ese privilegio. La Biblia dice que Dios puso su nombre ahí. La integridad de Dios descansa sobre el bienestar de Jerusalén. David dijo, oren por la paz de Jerusalén, los que te aman prosperarán. Oren por la paz de Jerusalén porque de todas las ciudades de la tierra, dice la Biblia, los ojos de Dios están continuamente sobre esa ciudad. Él usa la ciudad como una expresión de su cuidado, como las montañas están alrededor de Jerusalén. El Señor está alrededor de su pueblo para siempre. Es un lugar donde Abraham probó al Dios que no podía ver por pura fe, que él sería leal a él. Luego, Jerusalén fue capturada hace tres mil años. El rey David se la quitó a los jebuceos. Jerusalén es donde Isaías y Jeremías clavaron los principios de justicia que se volvieron los fundamentos morales de la civilización occidental. Jerusalén es donde Jesucristo, quien es el fundador de nuestra fe, fue crucificado por los pecados de la tierra. Aquí es donde entró a Jerusalén y anunció que él era el Mesías. Jerusalén es la línea costera de la eternidad, porque de Jerusalén se ve por siempre y siempre que es el epicentro de todos los eventos proféticos. El futuro del mundo ya no está determinado por Berlín o París o las Cortes Mundiales o Washington DC. La ciudad de ciudades va a ser la ciudad de Jerusalén. El presidente Trump hizo un cambio histórico muy importante al mover su embajada a Jerusalén en el 2018. Usted dio un discurso muy emotivo en esa ceremonia que nunca olvidaremos. ¿Cómo es que ese cambio, el mudar la embajada americana a Jerusalén, cómo es que encaja en esta imagen? ¿Cómo se relaciona la profecía bíblica? Dios dijo en el libro de Deuteronomio que él iba a hacer de Israel la cabeza de las naciones. Serán la cabeza y no la cola. Ustedes tomarán las decisiones. No serán el resultado de una decisión, sino serán quienes tomen las decisiones. Ahí está diciendo que él va a llevar a las naciones del mundo a reconocer a Jerusalén. Que Jerusalén en realidad significa paz, donde ésta será el epicentro de la paz de la tierra. Entonces, este año, Jerusalén ha experimentado un año de milagros. El presidente anunció el reconocimiento de la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel. El presidente mudó la embajada a Jerusalén en una decisión muy controversial. ¿Por qué fue controversial? Porque cada vez que el presidente llama a los palestinos a negociaciones, de inmediato dicen, bueno, el asunto de Jerusalén no se ha solucionado. Queremos que nos pertenece a nosotros y no a los judíos. El presidente Trump al instante quitó eso de la mesa y ahora Jerusalén no es un factor. Y Abbas y los palestinos tienen que entrar a ver cómo la historia está sucediendo. Cuando se me dio el privilegio de dar la bendición en la dedicación de la embajada, por petición del embajador David Friedman, sentimos la presencia de Dios que estuvo ahí. Todos, de cualquier fe, estaban conscientes de que se estaba haciendo historia. Sentimos la presencia de Dios ahí. Y cuando cerré la declaración diciendo, Israel vive, la audiencia se levantó y comenzó a repetir, Israel vive, Israel vive. Es el tema de Ezequiel 37. Y cuando tuve la oportunidad de cenar con el presidente y le conté, el año fue el 2017. Sí. Fue en julio. Así es. Era un año de jubileo en Israel porque Levítico, el capítulo 25, dice que Dios mide el tiempo en módulos de 50 años. Y yo dije en 1917, cuando Israel volvió a la tierra que le habían dado, fue por la declaración de Balfour, el reloj profético de Dios recomenzó. Y en el siguiente periodo de tiempo de 50 años, 1917 más 50 es 1967, cuando la guerra de seis días pasó. Y Israel recapturó Jerusalén. Israel recapturó Jerusalén. Si suma 50 a 1967, es cuando el presidente Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Es correcto. A continuación, ¿cuál es el último imperio del planeta? El pastor John Hagee comparte eso y más después del corte. No se vayan. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de tres millones y medio de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite Kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Ahora en el libro, habla sobre el profeta Daniel a detalle en las profecías. Daniel expuso cuatro reinos que eran un mapa para las naciones del mundo. Ahora hablamos del último imperio del planeta, pero mientras, ¿cuáles eran esos cuatro reinos que Daniel expuso y dónde estamos ahora con lo que Daniel vio? A Daniel lo llaman el príncipe de los profetas, porque Daniel es el único profeta a quien Dios le mostró todo el panorama. Daniel había sido capturado por los babilonios siendo un adolescente, unos 18 años, tal vez unos 20, pero fue llevado a Babilonia. Y eso fue con Nabucodonosor, el rey babilonio. Sí, el reinado babilónico de Nabucodonosor. Y él era la cabeza de oro. Y no hay duda sobre quién es, porque Dios le dijo que Nabucodonosor es la cabeza de oro. No hay que adivinar. Eso fue seguido por el imperio Medo-Persa, donde los brazos se cruzan. Eran la plata, un brazo sobre el otro, indicando la fuerza de los Medos sobre los persas. Y ellos habían conquistado a los babilonios. Sí, por supuesto. Y vieron a Daniel, y él fue a trabajar para ellos. El tercer imperio fue el imperio griego de Alejandro Magno. En el séptimo capítulo, se representan como el animal que tenía cuatro cabezas y ocho alas. Sí. Las cuatro cabezas son los cuatro generales del imperio de Alejandro. Ptolomeo. El cuarto imperio es el imperio romano. Tenía dos piernas, la división oriental y la occidental, con diez dedos. Y esos diez dedos representan las diez naciones del nuevo orden mundial que va a liderar en el futuro inmediato el anticristo. Y las llamó en el libro el gobierno de estaño. Y ya estamos hablando del presente. Estamos hablando de ahora. El punto que aclaramos aquí, que Dios le mostró a Daniel exactamente lo que iba a pasar desde los días de Babilonia hasta el final del mundo occidental, como lo conocemos. Y está hablando de la mano. La piedra que se hizo sin usar las manos, que es Jesucristo. La piedra angular que aplastó la imagen cayó al suelo de cara y esos diez reinos fueron pulverizados. Y Jesucristo establece el último imperio en la tierra, el último juego de tronos. Otro de los temas del libro que va relatando desde el principio con los padres de la iglesia. Hasta ahora, con el régimen iraní y otros, la teología del reemplazo, el horrible legado del antisemitismo. Realmente es detallado. Se sorprenderán al saber que algunos de los padres de la iglesia que han sido reverenciados por siglos, en verdad eran agresivos antisemites. El antisemitismo es pecado. Y como pecado, maldice el alma. El antisemitismo es el odio al pueblo judío en hecho o palabra. Porque son judíos. El antisemitismo ha tenido muchos nombres, pero en el análisis final es antisemitismo. Está explotando en Europa ahora. Corbyn se está postulando para primer ministro. ¿En Gran Bretaña, el partido laborista? Por supuesto. Es el antisemita radical. El antisemitismo es enseñado en los colegios y las universidades de Estados Unidos de América ahora. El antisemitismo es algo que un día tendrá su juicio. Porque Dios claramente dice en Mateo 25, el día del juicio viene para todos los que han abusado del pueblo judío practicando antisemitismo. Pastor, volviendo a los días modernos, usted y yo estuvimos en la frontera Siria hace poco, la frontera en los altos de Golán, y vaya, parece que Siria ahora es verdaderamente el epicentro de una posible guerra por venir. Esta es una imagen del Medio Oriente ahora. Israel ha estado rodeado de naciones malas que quieren destruirlo, como Irán. Gracias a Donald Trump, no tiene ni por poco la fuerza que tenía, porque Donald Trump les está quitando los fondos. Pero Rusia está apoyando a Irán, y lo representan dos ejércitos en la frontera de Israel, que son Hezbollah y Hamas. Creo que Israel pronto enfrentará el hecho de que ellos, como en la guerra de los seis días, van a tener que elegir como primera opción un ataque militar. Ahí es cuando los estadounidenses necesitarán apoyar a Israel, porque los medios van a correr a la caza bombardeada. Y no les dirán que había terroristas lanzando cohetes ahí. Sí, sólo les contarán la triste historia, pero el hecho es, Israel aún es la niña de los ojos de Dios. Israel tiene derecho a existir, tiene derecho a tener seguridad, tiene derecho a la tierra que Dios le dio. No ocuparon la tierra. Son los propietarios por la provisión de Dios. Gracias de nuevo al pastor John Hagee por esas increíbles revelaciones. De nuevo, el libro se llama Earth's Last Empire, The Final Game of Thrones, y pueden conseguirlo en donde se vendan libros. A continuación, la película galardonada, producida por el colectivo israelí de Kufay, que tiene a todos hablando. Es algo poderoso, amigos. No querrán perdérselo. No se vayan. Saludos y gracias por ver este programa, El Vigilante. Soy el reverendo Pirio de Jesús, y tengo el privilegio de servir a Kufi como el coordinador nacional de alcance hispano en los Estados Unidos. Como un hispano evangélico, a otros hispanos evangélicos le quiero animar a que se unan a este gran movimiento de 3.6 millones de miembros y que sea parte de una sola voz en Cristo a favor de Israel. ¿Cómo se puede hacer eso? El Vigilante con Eric Stackleback para que puedas ver toda nuestra programación en español y en inglés. Gracias nuevamente por ser parte de Kufi. Que Dios le bendiga. Bienvenidos de nuevo. Nuestro equipo en Kufay está muy orgulloso de anunciar que una película producida por nuestro colectivo israelí ganó el premio por Mejor Documental Corto en el Festival de Películas Independientes en Los Ángeles en septiembre del 2018. Esta película galardonada se enfoca en una escuela iniciada por un grupo de israelitas en Lesbos, Grecia, que provee educación a los hijos de refugiados del Medio Oriente y se llama La Escuela de Paz, La Escuela de Esperanza. Vean esto. Escuela de Paz, Escuela de Esperanza. En respuesta a la crisis de refugiados en Siria, un grupo de educadores judíos y árabes de Israel en sociedad con organizaciones de ayuda israelí comenzaron la Escuela Internacional de Paz en Lesbos, Grecia, por el gran número de refugiados que temporalmente residen en la isla. Cuando ves a los refugiados, ves a muchas familias que solo tienen un padre. Muchos de estos niños que están aquí a veces no tienen ningún padre. Y es el resultado de la guerra. Muchos de estos niños que están aquí nunca han asistido a una escuela. Ellos no tienen a dónde ir. No pueden ir a una escuela turca ni a una griega. Tal vez este es el único lugar que puede darles un hogar. Especialmente los niños que vienen de Siria y nunca fueron a la escuela. Algunos de los niños mayores tienen entre 12 y 13 porque la guerra comenzó hace 7 años. Así que nunca fueron a la escuela. Cerca de la mitad de la población de refugiados en Lesbos son niños menores de 18 años. Para nosotros era lo que teníamos que hacer con el fin de darles una respuesta a la inmensa necesidad de educación. Nuestros maestros son de las comunidades. Ellos también son refugiados. Me escapé de mi país porque estamos en situación de guerra. No quiero ser parte de toda esta guerra. Hasta ahora estamos luchando. Tenemos bomberos y la verdad es muy, muy difícil la vida en esta área. Es difícil encontrar algo de comida. Es muy difícil encontrar agua, algo de agua para beber. Creo que puedes entender algo profundamente cuando conoces el dolor sobre el tema. A veces estás escuchando algunas de las historias de los niños y no puedes dejar de llorar. En la Escuela de Paz tenemos niños de Siria, de Irak, de Somalia, de Uganda, del Condo, de Afganistán, de Irán. Trabajar con refugiados de muchas naciones nos ayuda a ganar experiencia que obtenemos en todo el mundo y la historia del pueblo judío. Y tomar esa experiencia y encontrar personas unas con otras y trabajar juntos por un mejor sistema y una mejor manera de vivir juntos. Nosotros les decimos y el maestro les dice que ellos saben lo que es huir de su propio país por la violencia, por las guerras, por el conflicto. Y aquí ellos necesitan recordarlo y necesitan crear un lugar nuevo y seguro. Y creo que si ellos eligen ser esos líderes y eligen ver unos por otros, el mundo será diferente y esto me da mucha esperanza. Al principio fue muy difícil para las personas de Siria trabajar en cooperación con los israelíes. Pero cuando supieron que en Israel hay árabes y hay judíos que trabajan en conjunto y vieron que vinimos aquí para ayudarlos, para darles esperanza, comenzamos a construir esa confianza entre Israel y Siria. Veo a Yair y Anet y Ronnie como nunca los había visto porque son muy lindos con los niños y si algún país tiene personas así, creo que es un país de paz. Están ayudando a los refugiados y entregan el corazón. Israel es un país que usó el himno esperanza como himno nacional. Y cuando tienes a israelíes, judíos y árabes trabajando juntos para ayudar a otra comunidad, creo que deja ver lo mejor de Israel. El hecho es que podemos hacer esto con judíos y árabes, israelíes trabajando juntos para ayudar a otra comunidad u otras comunidades. Y eso para mí es el cuerpo de esta idea de tomar un voto de esperanza, el himno nacional de este país. Felicidades de nuevo al equipo del colectivo israelí de Kufay por esa poderosa película galardonada. A continuación, mis conclusiones sobre las promesas de Dios a Israel y su pacto inquebrantable con el pueblo de esta tierra. No se vayan. Bienvenidos de nuevo. Hablamos esta semana con el pastor John Hagee sobre la tormenta que está creciendo en las fronteras de Israel. Pero una de las conclusiones para mí de nuestra conversación es que Israel seguirá perseverando y prosperando. Esto no debería ser una sorpresa. En el libro de Génesis, capítulo 17, verso 7, Dios Todopoderoso le dice a Abraham, Amigos, ¿escucharon esa palabra? Perpetuo significa que Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel para siempre. ¿Y adivinen qué? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob cumple sus promesas, cumple sus pactos. Así que anímense. En Cristianos Unidos por Israel tenemos más de 4.5 millones de seguidores de Jesús que están apoyando hombro a hombro a Israel y al pueblo judío para un tiempo como este. Verán la página web y el teléfono ahí en sus pantallas. Únanse y acompáñenos en la organización pro-Israel más grande de América y sean parte de lo que Dios está haciendo en esta tierra hoy. Gracias por acompañarnos desde Jerusalén. Hasta la próxima. Bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.